Ya, y yo quiero darles a conocer otra cosa, en el segundo puntito de hoy, y con eso ya estamos listos. Hay hartas dificultades de repente con algo de homotecia. Bueno, en general el tema es medio complicado, pero ahora yo le voy a dar algo como para solucionar una parte de esas complicaciones. ¿Ya? Entonces voy a darle a conocer una fórmula. ¿Ya? Esta fórmula no tengo idea si existe, si se conoce o no, porque es una fórmula que inventé yo. Así que no tengo idea. Pero ya, es la fórmula que sirve. Así que a usted le sirve y punto. Y esta fórmula tiene que ver principalmente con la posibilidad de obtener el centro de homotecia. ¿Ya? Estamos hablando de homotecia ahora. Y la fórmula es la siguiente. Es la siguiente. A ver, la vamos a colocar aquí en la hoja. Y la fórmula es la siguiente. Puede parecer fea, extraño, pero no, nunca tanto. ¿Ya? Ustedes saben que P y P' son los puntos homólogos, ¿cierto? Acá arriba en todo caso P le puse ahí un punto cualquiera, cualquier, cualquiera. Ya. P y P' son puntos homólogos. Ahí lo coloqué. K es la razón de homotecia. Como es una razón de homotecia, en algunos libros de repente usan las letras R cuando hablan de razón. Yo le puse K porque es la que estamos utilizando. Ya. Como sea. Ustedes saben que es la razón de homotecia. Y por último C que representa el centro. Que también muchas veces el centro se trabaja con C o se trabaja con O. El centro de homotecia. Y esa es la fórmula que los invito a aprenderse. ¿Ya? Por lo tanto, la anotan, o después me la piden, así que quieren que yo se las envíe así en fotito. Y veamos cómo la vamos a aplicar. Entonces, a ver, sí. Ahí está la forma, pero vamos a... Ya. Primero, la voy a aplicar en un ejercicio que ustedes tienen y que tuvieron que desarrollar en la guía. La guía de ejercicio. Es. Pero cuando teníamos este ejercicio, o lo habitual que se hace siempre cuando uno tiene este tipo de ejercicio de terminar el centro, uno empieza a tirar rayitas así. Ahí rayitas más o menos para ver dónde se podrán cortar para encontrar el centro de homotecia. ¿Ya? Es una posibilidad. La otra es empezar a contar rayitas. Una, dos, tres, rayitas para allá, rayitas para acá. Y en fin, hacer una cosa así, pero también complejo. Se arma lío. Entonces, yo lo invito a utilizar esta fórmula. La fórmula es... Miren, ustedes no la miren, sino que vayan aprendiéndola enseguida. Que P' es igual, entonces, al punto P multiplicado por la razón de homotecia, razón K, menos el centro, y nuevamente por la razón de homotecia, pero menos uno. Esto, obviamente, tuve que hacer una demostración para llegar a eso, pero por ahora nosotros lo estamos ocupando, no nos vamos a meter en demostraciones. Y entonces empiezo a efectuar el reemplazo correspondiente. Si yo quiero determinar el centro de homotecia, primero, elegimos un punto cualquiera. Supongamos, ya el cual, ya el B. Si yo elijo el B y el B', con eso voy a trabajar. El punto B es el 3, 3. ¿Ya? Esa rayita que tiene ahí una raya, no tiene nada que ver, ¿no? No me va a pensar que es negativo eso. Nada que ver eso. Ya, repito. B, 3, 3. Y B' es 7, 5. Entonces, parto. B', o el punto homólogo, en este caso el B', es el 7, 5. Entonces, reemplazo por el 7, 5. Es igual a P. P es el original. Si B' es el 7, 5. B es el 3, 3. 3, 3. Multiplicado por la constante, o por la razón de homotecia. Y aquí uno puede decir, pero ¿y dónde la razón de homotecia no está en ninguna parte? No, porque la razón de homotecia, la tenemos que sacar. ¿Y cómo sacamos la razón de homotecia? Bueno, con los lados del triángulo, donde uno elige el lado que sea más conveniente. Por ejemplo, aquí voy a elegir esos dos, porque está más fácil, ¿cierto? Porque es cosa de contar cuadritos y listo. Y recuerden que la razón, Q o R, como quieran, la razón de homotecia es, es un orden que no se cambia, ¿cierto? El homotético, en este caso, un, dos, tres, dividido el original, que es uno. Ahí está. Ahí sacamos la razón. Y tres dividido uno, obviamente la razón es tres. Lo que significa que este triángulo más grande es el triple de este pequeño. Ya. Entonces, K es tres. Menos. Pero el centro de homotecia, no lo sé. Entonces, como el centro de homotecia es un par ordenado, le voy a colocar XY multiplicado por, y vean que aquí, nuevamente la razón de homotecia, pero menos uno. Así que si nuestra razón de homotecia es tres, tres menos uno, dos. Y listo. Y ahí está armada una ecuación con pares ordenados. Entonces, tengo siete, cinco, igual, multiplico por tres, tres por tres, nueve, tres por tres, nueve, menos, ahora multiplico el otro par por dos, dos por X, dos X, dos por Y, dos Y, ¿ya? Y esto igual que una ecuación. Por ejemplo, aquí lo más conveniente es este par, pasarlo al otro lado, porque está negativo, mejor lo paso al otro lado y me queda positivo. Dos X, dos Y. ¿Ya? Mientras que aquí dejo el nueve, nueve y paso restando el siete, cinco. ¿Se fijan? Una ecuación cualquiera. Dejo el dos X, dos Y, y aquí resto el nueve, primero con primero y segundo con segundo. Nueve menos siete, dos. Nueve menos cinco, cuatro. ¿Ya? ¿Ven? ¿Qué fácil? ¿Qué fácil? ¿Y qué hago ahora? Aquí yo tengo una igualdad de dos pares. Entonces, como es una igualdad de dos pares ordenados, significa que el primero es igual con el primero y el segundo es igual con el segundo. Entonces, el primero es dos X, es igual al primer elemento del otro par, que es el dos, y el segundo elemento, dos Y, es igual al segundo del otro par. Y despejo. Y dos dividido dos, uno, y cuatro dividido dos, dos. Conclusión, el centro es el uno, dos. Aquí, ahí está el centro. Está escondido. Listo. Ya, entonces, ahí está. Ya. Ya está revisando ahí. Puse acá un segundo ejercicio. Ahí ven ustedes de que tenemos dos triángulos. Pero ahora quise colocar unos triángulos que no estuviesen así tan fácil de, porque nosotros contamos uno, tres, y listo. Fácil la razón. Ya. Pero ahora quise colocar los triángulos un poco en diagonal para poder, este, ofrecer alguna dificultad. Me piden el centro de homotecia. Ya. Entonces, ¿cómo determino el centro de homotecia? Ya les dije. Sé que el punto P' va a ser P multiplicado por K, ve que es fácil la fórmula aprenderla, menos el centro por K menos uno. Ya. Listo. Entonces, empecemos a hacer los reemplazos correspondientes. Cuando hablo de estos puntos P y P', yo puedo elegir cualquiera. A con A', B con B', C con C' y da lo mismo. Ya. Así que, ahí no hay que, no hay que complicarse. Por ejemplo, trabajemos con estos puntitos que están más cercanos, B con B'. Ya, B', ahí está el número 8, 4. Entonces, P' 8, 4. 8, 4. Es el B'. El B es 5, 1. 5, 1. Por la razón de homotecia. Y aquí, bueno, esa es la idea. Y aquí tenemos problemas, porque ¿cómo sacamos la razón de homotecia? Aquí no podemos decir, voy a contar cuadritos, no se puede, unidades, no hay caso. ¿Qué hace uno en estas situaciones? Bueno, aquí tiene que apoyarse, ahí no hay otra, tiene que apoyarse con el teorema de Pitágoras. Entonces, elegimos alguno de los lados y lo determinamos a través del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí, miren lo que voy a hacer, voy a completar este triángulo, para poder saber cuánto es AB. Por lo tanto, aquí veo que de 1 a 3, este mide 2, este va de 2 a 5, mide 3. Entonces, aplicamos Pitágoras para saber este, que le voy a poner X. ¿Ya? Entonces, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, igual a X cuadrado. 4 más 9, 13, despejo, le aplico la raíz, listo, raíz de 13. Eso lo hago rápido, porque el teorema de Pitágoras ustedes lo saben hacer. Así que, ya, ahí tengo entonces que ese trazo mide raíz de 13. Y entonces, el equivalente, obviamente, si trabajé con AB, tengo que trabajar con A'B', y nuevamente me hago un triángulo rectángulo, que tendría que ser más o menos así, ese triángulo rectángulo para determinar A'B'. Entonces, aquí, este 1, 2, 3, 4, este es 4, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este es 6. Y nuevamente, claro que le voy a poner I, 4 al cuadrado es 16, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, igual I al cuadrado. 16 más 36, 52, igual I al cuadrado, la I es raíz de 52, ya, este es raíz de 52. Voy a colocar acá, por lo tanto, la razón es, recuerden que primero va el homotético, raíz de 52 dividido raíz de 13. Ahí no puedo hacer nada, pero puedo simplificar, no, aquí puedo descomponer el raíz de 52, ya, claro, porque es 4 por 13, 4 por 3, 4 por 3, 12, sí, 4 por 13, raíz de 3. Lo descompuse y la raíz de 4 es 2. 2 raíz de 13 partido raíz de 13, se simplifican y me queda 2. O sea, determinamos que la razón de homotexia es 2. Entonces, multiplico por 2, menos el centro, x y, no lo sabemos, k menos 1, la razón menos 1, si la razón es 2, 2 menos 1, 1. Y queda, por lo tanto, 8, 4 igual, multiplico por 2, 2 por 5, 10, 2 por 1, 2, menos x y, por 1 queda igual. Ya, despejo, paso al otro lado el x y para que me quede positivo y aquí entonces tengo el 10, 2 y paso el 8, 4 negativo. Por lo tanto, restamos primero con primero, 10 menos 8, 2, segundo con segundo, 2 menos 4, menos 2. Listo. Ahí está el centro de homotexia. . . . . .